y hoy venido más en un vídeo para los del norte y hoy tenemos tenemos un rato que no hacemos vídeos y vamos este todo vamos a iniciar desde hoy hoy cumpleaños de lety este y pues para calmar a estos niños que vienen de justo pero vamos y vamos aquí al arroyo y hacemos unas tomas épicas esta onda que? agua si esta hondo pero fíjense que esta mas limpio mira allá un señor esta limpiando el chacatito mira que me la he querido trazar el chacatito vamos a caminar por acá la verdad que si esta bien lodoso aquí ando bien descombinado ando bien combinado miren azúcar rojo no se vayan a caer ay wey esta bien lodoso venganse por acá por acá te vas a caer bebe no se vayan a caer bebe no se vayan a caer bebe no se vayan a caer bebe si aguas mira mira por caminar a ver más alto aaaah como te pego aquí me caer bebe te digo ya me voy a meteroko se puede bajar aqui aaaah aaaah no llego chau chau oi llego aaaah no llego 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 a ver Ah, si Venganse Buenas, buenas tardes Mira que bonito está aquí Caminito De puro sacatito Oh si, a ver Ah, si llegó Déjenme les enseño un anuncio Para todos los que tenemos mascotas Dice así Si mi perro se hace por instinto Yo lo recojo por educación ¿Qué les parece ese anuncio? Que tienen que levantar la caca de su perro Porque este parquecito Así lo mantienen limpio Cabezones, greñudos Leones Parecen la bestia De la bella y la bestia ¿Dónde estás? Joshua Ya me voy a meter Ya me voy a meter Hola Qué aburridos Las moscas A ver Pero que publica todos sus videos Acostada en la cama Ya se está haciendo como mi mamá ¿Qué? 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 Oh ¿Qué? Ahí hay billete Ahí hay billete Ahí hay billete ¿Qué? Pues su ¿Ves? ¿Qué? 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 Hijo de su pobre de él Mi papá haciendo la carne Voy a trabajar ¿Qué? Míralo carnuki y hoy sábado celebración del etifamiliar déjenme les enseño quién ando por aquí no hay que esperar el pastel ayer que hiciste no importa, como quiera, no importa, se la vea por la contingencia ¿cuál? ¿de la jardín? hombre, pelona y con piojos no hombre como diría mi abuelita Paulina, ¡para! fue ayer, fue ayer, ella dijo que fue ayer así que la podemos golpear porque fue ayer su cumpleaños él está diciendo que el pastel no le fue ayer por eso, por la cual que le confundió a usted ¿qué es lo que quiere la reina? ¿qué va a pedir la princesa? a mí no me gusta más no me gusta más llévele, llévele son lentes de buena calidad relojes son... ¿reloj? son... ¿cómo se dice? son Rolex llévele gorras de todo tipo, toda cabeza la luna ya se metió felicidades llévele 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 El gallo, la rosa, el pájaros, la bota, el melón, el músico, la dama, solo con la tanda, madre, otra vez no sacó el disco, agarotearon bien, qué barbaridad, ¿cómo se ha abusado? Bailando, bailando, todo wenn you go. ¡Vamos! ¡Vayan a pasar! ¡Ponte saludado!